93.5 XAFM Ya son las 10 con 15 minutos, oigan aprovechen el buen fin que Central de Llantas tiene para ti con un 25% de descuento más un bono de hasta 10 mil pesos en marcas Michelin y BFGoodrich esto en Central de Llantas donde está ubicado en salida a Cuchicuato a 100 metros de Villas de Irapuato y recuerda esto que te estoy comentando es válido del 18 al 21 de noviembre te repito 25% de descuento más un bono de hasta 10 mil pesos en marcas Michelin y BFGoodrich amigo para que se pongan las pilas y oigan vamos a hablar rápidamente de ahora sí ya que a medias regresó a internet porque ni siquiera de la nota que les teníamos para el día de hoy y eso es justamente con un vehículo Tesla amigo el día de hoy son caros carísimos y cuál es la ventaja de tener un Tesla que se pueden manejar solos según yo te olvidas del manejo no te preocupas de nada bueno pero obviamente en países primer mundistas no técnicamente aquí hay Teslas que pueden funcionar automáticamente automáticamente sí con el relajo que así si se te atraviesa Tesla está diseñado para que frenes si alguien se te atraviesa para evitar baches para detener o disminuir la velocidad de si hay un vehículo si alguien se te mete cualquier agente externo por muy increíble que sea lo puede superar es correcto o técnicamente esa es la idea esa es la idea y vamos a hablar no hay mucha información porque no hay internet repito pero lo sucedido es en China donde se menciona que un auto o bueno lo que han dado hasta el momento a conocer las autoridades es que un auto perdió el control y por desgracia mató a dos personas en serio pero las imágenes son impresionantes pero perdió el control de que de que ya no lo podía o sea estaba en piloto automático es correcto y se deschavetó y se alocó eso es un temor eso para las acciones de Tesla van a irse para abajo deja de eso ese es el temor de lo que se puede amigo se ha hablado en los últimos años de que habrá robots que realizarán operaciones a corazón abierto operaciones de córnea operaciones de todo con una precisión han mencionado del 100% de efectividad en cuanto a los movimientos imagínate que esto pase con un robot que está haciendo una operación a corazón abierto este cuate las imágenes son sorprendentes porque el vehículo empieza a descontrolarse empieza como a automáticamente a conducirse pero a una velocidad de locura llega a los 200 kilómetros poner en 200 kilómetros por hora en una zona donde hay tránsito digamos como cualquier calle de la ciudad que miedo es una verdadera locura se estampa se lleva una moto entre todo no sé realmente cuáles son las personas que sufrieron pero se lleva una moto en el camino choca contra otro vehículo continúa su marcha después de haber chocado contra el otro vehículo termina por estamparse como en una especie de local negocio y ahí es donde termina el viaje de este vehículo y es triste habrá que ver o sea habrá que ver si fue por una un mal funcionamiento del software o del del piloto automático o si fue un mal no sé es que no sé si se pueden escudar en que no le hizo el mantenimiento no le hizo X cosa que pudo haber afectado habrá que ver en qué en qué termina todo esto porque pues se tiene que ver de quién es responsabilidad ¿no? si del ocupante o de la empresa que no está haciendo lo óptimo para que sean estos autos seguros en el momento de que se manejan automáticamente es que yo sí he visto videos y me dan mucho mucho como ansiedad cuando literal dejan el volante y se acuestan y casi casi están dormidos así en la cartera y el auto se está manejando pero esa es la idea ¿no? yo no podría descansar pero esa es la idea yo no podría cerrar los ojos y dejar que una máquina haga todo haga todo a lo mejor en los primeros días amigo te vas a acostumbrar no manches no te vas a acostumbrar pues esa es la idea es el futuro pues a ver en qué termina todo esto Ponte XFM